Terminó el paro general que llamó la oposición en Venezuela durante miércoles y jueves y dejó un balance, malo. Siete muertos en estas dos jornadas se suman a los ya 107 según cifras oficiales, hay otras cifras periodísticas que cambian un poco el número, pero lo importante es que son más de 100 muertos en casi 120 días de protestas en contra del régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que todo esto recrudeció cuando el presidente Maduro llamó a una asamblea constituyente para restar poder a la asamblea nacional que está en manos de la oposición. Esta asamblea se vota el domingo, este domingo se van a elegir los representantes para dictar una nueva constitución. En este contexto Maduro prohibió que se hagan manifestaciones en el centro de Caracas durante estos días antes de la constituyente, manifestaciones a las que la oposición ya había llamado. Luego también el presidente Maduro en una entrevista con la cadena rusa de televisión RT calificó al presidente argentino Mauricio Macri como una sanguijuela y lo acusó de tener un 80% de oposición en el país y de aplicar políticas que eran destructivas para el país. Durísimos calificativos del presidente venezolano. Por su parte la OEA, la Organización de Estados Americanos, recibió una denuncia de ONGs venezolanas consignando que medio millar sería el número de presos políticos en las cárceles de ese país. Casi 500 personas detenidas por cuestiones políticas por el régimen de Nicolás Maduro. También de Estados Unidos vino una orden para que los familiares de los que están trabajando en la embajada de ese país abandonen el país. Esto viene después de que Estados Unidos impusiera sanciones a 13 jerarcas del gobierno venezolano y ahora están sacando a los familiares de los empleados de la embajada. También la Unión Europea emitió un comunicado diciendo que por favor piensen seriamente antes de ir a la Asamblea Constituyente esta Asamblea está recrudeciendo y llevando a la violencia y el camino de la Asamblea Constituyente sería un camino de violencia según dijo también la Unión Europea.